Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a The Power Drill Masacre Juego de terror de Puppet Combo, ¿vale? La masacre del taladro, el cual es para mi gusto uno de los más fuertes que tiene Porque es totalmente aleatorio, no sabes cuándo te va a atacar, no sabes dónde están las cosas, etc. En el fondo el juego es corto, pero está pensado para que mueras mucho Entonces ahí es donde se va haciendo cada vez más largo Os traigo el juego completo en este vídeo y os recomendaría encarecidamente, porque el juego es bastante fuerte, como os digo para mi de los más fuertes que tiene Puppet Combo Es que le bajéis el volumen a los cascos si no queréis quedaros sordos, o si sois valientes, pues que lo dejéis tal cual y que disfrutéis de un gran juego de terror Imagínate, sabéis que si os molan este tipo de vídeos lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribíos al canal si no lo estáis para amor Por cierto, el juego tiene mensajes subliminales, los cuales yo no entiendo mucho, pero que también dan mucho mal rollo Si estáis atentos al vídeo veréis que en pequeños segundos se van a ver como imágenes muy raras Ya os digo, el juego es muy mal rollero, da bastante mal rollo Espero que lo disfrutéis y que paséis un poquito de miedo, sin más, o mucho Y por cierto, recordaros que esto está sacado de uno de mis directos en Twitch Si no me seguís por allí, es exactamente igual que mi canal de YouTube Seguidme y así no os perdéis absolutamente ningún directo que hagamos de este estilo O en general ningún directo, sin más gente, disfrutar del vídeo y nos vemos durante el mismo ¡Hasta ahora! Este juego sin duda, locos, a mí de los de Puppetcom me parece el más hardcore Aviso En cuanto a sustos, atmósfera y todo A este juego, ojo Este juego es una pesadilla, sí, sí ¿Te lo sabes de memoria? Pues ya puedes ayudarme, loco Por cierto, Gorey, sí Gorey tiene mensajes subliminales y movidas que da mucho mal rollo No, este no me lo he pasado nunca Si, muy ochentas la verdad A ver, como te lo juego es de este tío. Jeff. ¿Estás bien? No puedo sentir mis piernas. No te preocupes. Jeff, voy a buscar ayuda. Este es el peor dolor de cabeza que he tenido. Pero creo que estoy bien. Se está haciendo de noche. Mejor cojo la linterna que hay en el maletero. Joder, pues Jeff está jodido. Mi linterna. ¿Coger? Sí. No te preocupes, Jeff. Encontraré ayuda. Jeff. Jeff sin decir nada, ¿sabes? Ok. No me acuerdo bien. Mira, ahí es. Ahí se ve un edificio ya. Además es que el tío este te pone unas situaciones en los juegos que dan mucho midete. Este juego es el de la fábrica, sí. Con la otra cámara es mejor para escapar. La ponemos ahora. Cuando lleguemos. En español, no, hombre. Este juego es un juego indie. Y no tiene para poner, ojalá. Igualmente, no te preocupes, que no hay que leer, ¿eh? No hay que leer. Creo que he dado la vuelta. Ah, mira, sí puedo correr. He dado la vuelta. Hay aquí humo. He vuelto, tú. ¿Por dónde es aquí? Por allí delante. Tiene que haber por aquí un camino. Ahí está. Parece un edificio en la distancia. Quizá puede utilizar el teléfono. El VR de este juego, sí, pues lo juega Peter, ¿eh? Ya te lo digo. Eso sí que es infarto garantizado, tú. Una sola persona, sí. O sea, el que hace el juego es uno. Pero luego la música y tal, pues lo hacen otros. Un antiguo cobertizo. Está... Está... Como... ¿Cómo se dice? Uh, símbolo satánico. Parece que algunos niños han pintado un pentagrama aquí detrás. Más. Ah. 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 Siempre me mola ponerte un caminito De relax ¿Sabes? Antes de la tortura Por aquí no es No, por aquí no es Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿No es por aquí en serio? Si no hay otro camino No sé, me habré equivocado de dirección Que va, que va tú Que tiene que ser por ahí delante Al precipicio No porque hay muro invisible Si no, sí Me hubiese caído de una ya Míralo, ¿es por ahí? No hay otro camino Quiero decir... ¿Hola? Amigo Joder, macho No está oculto ni nada ¿Sabes? Eh, hay alguien ahí, ahí arriba Hello Hello Una interesante ¿Qué suena, loco? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? No puede salir nada bien, hombre. Es evidente. ¿A quién es el tonto este del spam? Sigue haciéndolo ahora si puede, loco. ¡Corre! Hay que ser ridito. Vaya tela. Nada bueno resulta de la noche y el bosque. Y de una fábrica a mitad de la nada. También. Pero bueno, no habría juego si no, ¿no? Aquí se ha visto antes a un tío, ¿eh? Aquí arriba. Hay que encontrar la forma de entrar. Esta puerta está abierta. ¿Entrar? Sí. Qué edificio más espeluznante. Y tú entras. Ole tú. Ole tú. ¿Cómo giro esto? Ahí. Y me encierran, cojonudo. Joder. Vaya jueguito este, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Qué dices, loco, ya? ¿Qué dices, chaval? Ya, tú. ¿Me vacilas? Hostia, chaval. Qué bien. Bueno, habéis visto, ¿no? De lo que va el juego. Pues ahora el tío es, en teoría... Sale por estas puertas. Pero, claro... No siempre sale por la misma. O sea que allí... Es la bienvenida. ¿Qué pone ahí? Sugar Tunnel. Esto es muerte fijo, ¿eh? Ojo con esas puertas. ¿Qué pone ahí? Hay que prestar atención a lo que ponen las paredes, ¿eh? Recuerdo que había que conseguir una serie de llaves. Pero... Sugar Tunnel, otra vez. Joder, está todo lleno de compuertas y de movidas, ¿eh? Hay algo ahí. ¿Qué es eso? Una llave. Cogerla, sí. Tienes una llave con pintura roja. Eh, habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto el mensaje subliminal? ¿Qué apareció ahí? Hay que encontrar una puerta roja ahora que... ¡Ay! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero qué dices, tío? Es imposible huir, chaval. ¿Qué dices tú? Que no se puede, tío. O sea, es que no te... No te metas al Sugar. No, no, ya. Ya me suena a mí que eso era... Era muerte. ¿Qué dices tú? Que no te da tiempo. O sea, quiero decir... No sé. No te da tiempo, tú. Hay que mirar todo, además, muy bien. Porque... Es lo que os digo. Aparecen las cosas en diferentes ubicaciones, ¿eh? Así como el asesino, también. ¿Qué es esto? Parece un artículo cortado de un periódico. Leer, sí. La búsqueda continúa de dos... Campistas desaparecidos en las montañas Pocono. Mason C. Sargent y Laurie Summers de Lone Island, Nueva York. Han desaparecido. Desde el 8 de junio, su campamento y alrededores han sido... No. Su campamento y pertenencias han sido localizadas, pero los investigadores... Eso no sé qué dice. La policía dice que no hay señales visibles de forcejeo. Continúa en una misión de rescate. El resto ha desaparecido. Está fechado en... El 5 de agosto de 1982. No. En 1982. Hace cinco años. Vale. Pues a saber dónde están ya los pobres, ¿no? Me da a mí que... Sin más. De hecho, es que ha cambiado hasta el mapa, ¿o me lo parece a mí? El mapa es diferente ahora. Vaya sitio, macho. Vale, por ahí hay unas escaleras. Voy a subir. Vale, un momento. Hay aquí llave. Llave azul, ¿no? Otro artículo del periódico. Joder. Vale. Básicamente dice que ha desaparecido un montonazo de gente solo en esta zona. Vale. La gente sube aquí a acampar. Vale. Y no sé si dice que ha pasado mucho tiempo desde que no ocurre nada. Los accidentes ocurren. Es como que lo está, por así decirlo, como excusando, ¿no? La mayoría de rescates se consiguen, tal... Pero vamos al grano, ¿no? Tengo una llave azul. Ahora hay que encontrar la puerta. ¿Qué es lo jodido? Por esto es un laberinto, tú. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es esa puerta de ahí, tú? Por aquí es por donde entré. Vale, sí que es igual, ¿eh? Sí que es igual. Allí brilla algo. Parece que sí que es igual el mapa, ¿eh? Este es el periódico que hemos leído ya. Ni idea, gente, ¿eh? Por aquí llego donde antes, creo. Aquí me va a salir por la derecha. ¿Te apuestas algo? No. Sugar túnel, nada de entrar ahí. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Hay que encontrar una puerta azul. Ah, no, es esta, ¿no? Hay que ir usando aquí las llaves, tú. Vale. Tengo la azul, me falta la verde y la roja. Pausa. Nifer, gracias por ese regalito de suscripción. Silence Wings, ahí a tope. Thank you very much y bienvenido. La roja la tienes, ¿no? Porque he muerto. My friend. A no ser que se quede guardado. Cosa que dudo, ¿no? ¿Se queda guardado lo que he hecho anteriormente? Ojalá. Ojalá. Joder, macho. ¿Habéis visto otra vez el subliminal? Uy, qué mala pinta esto. No entro ahí, ¿eh? De momento. Voy a ir descartando sitios que hay aquí. Otra nota. Ahí hay algo, ¿eh? Otra llave. ¿Se guarda? O sea, el subliminal te avisa de que no tardará en aparecer Genu. Hostia. ¿Se guarda lo que tengo? O sea, es decir, ¿puedo volver ahora a la puerta y abrirla? Porque tengo la azul y la verde. No, ¿no? Vale. No, igualmente tengo que volver. ¿Por dónde era? Ay, 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 ay. Por aquí. Vale, entonces por aquí lo que tengo que hacer es encontrar ese baño que dime tú dónde era, loco. Era por aquí, ¿no? En uno de estos, tú. No. Estaba aquí antes, locos, ¿eh? Y ahora no. Sí, todos los adesinos que mete este pavo en los juegos corren como un misil, ¿eh? La verdad. Yo creo que las llaves son random, ¿eh, gente? En State Out of the House, igual. Corre que flipas. Ah, no. Eran uno de estos, tú. Eran uno de estos. ¿Dónde la encontré, eh? Yo creo que tengo que seguir, ¿eh, locos? Básicamente. DavidFeed7, muchísimas gracias por esa suscripción, loco. Y bienvenido al canal a tope. Thank you very much. Muchas gracias. A ver, y luego aparte el problema es que yo no puedo aquí guardar partida. Directamente solo me deja cargar, ¿sabes? Entonces tiene pinta que directamente hay que... Es un poquito ensayo y error, ¿no? Palmar y ya está. Porque si las llaves las cambian de sitio, eso es más jodido. Sí, sí, yo también creo que es spam random. Es que ahora la historia es llegar... ¿Era aquí? No, aquí es donde entré. Ahora la historia es llegar a la puerta, loco. No tendría que haber venido aquí otra vez. Porque la llave la cambian de sitio. ¿Por dónde era ahora? Sí, sí, laberinto brutal, ¿eh? Y no sé cuántas puertas hay que pasar. No sé si a lo mejor es solo esa, ¿no? No lo sé. ¿Dónde era, tío? ¿Dónde estaba la puerta esa, macho? Está muy tranquilito ahora, ¿eh? El taladros. ¿Por aquí puede ser? No. Sugar Tunnel... Tampoco. Nada. Nada. Aquí están las escaleras. Uy, uy, uy. Otro Sugar Tunnel ahí. Por aquí, por aquí. Vale. Era por abajo. Vale. Y aquí que he pillado antes la verde, ¿no? Vale idea meterse ahí, yo creo. Aunque no pones lo de Sugar Tunnel, tú... No lo veo yo, eso, ¿eh? Yo creo que eso es muerte, locos. Que se ve con el culo, ¿eh? Se ve fatal. ¡Joder! Me muero, me muero. ¡Ay, Dios! ¡Qué viene! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Loco! ¡Móvete, Dios! ¡Fabila! Tú, que no me deja. No para de seguirme, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me mata. ¿Ya? ¡Joder! Es complicado, ¿no? Lo siguiente, porque claro, del susto, mueves el ratón, tío. Y te quedas con las paredes. Te quedas pillado con las paredes. ¿Sabes? Es jodido, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Bueno, sabemos que el ácido ese no nos mata. Y que por aquí tampoco mueres. Ese devs, loco, muchísimas gracias por los 30 habitazos ahí por sobrevivir. No te preocupes que ahora muero. Don't worry. Es que tiene todo petado de puertas, que son por las que sale. ¿Sabes? Uy, se viene. ¿Qué hay aquí? Documento. ¿Estáis seguros, locos, que... ¿Qué ha sonado ahí? ¿Estáis seguros que no puedo irme ya? Uh, símbolo satánico, ¿lo habéis visto? Porque es que ahí no hay más llaves, ¿eh? ¿Estáis... Ah, no, esta no era. ¿Estáis seguros que no se guardan las llaves? No, no se guardan las llaves. Pues no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Tiene que ser por aquí. No hay otra. Voy a un toque, ¿eh? Si os dais cuenta, voy lleno de sangre ya. Voy a un toquecito. Vamos a descansar antes de entrar. Que se viene. Porque es que ahora no valen tonterías. Como me salga y me dé, estoy fuera. Lo peor es que el pavo se toma su tiempo para cazarte. No sabe ni cuándo te va a salir. Claro, claro. Es la movida. O sea, está chungo, tío. Es como impredecible. Aparte que está todo petado de puertas. ¿Sabes? Dices, vale. Me puedes salir por esta. No, pero es que entras en otra sala y te sale por la otra. Sí, sí. Estoy a un toque. Estoy. Y es que te toca reiniciar. Creo, ¿no? Muchas gracias, Nelly, amiguita. Ahora os hace invitazos. Ojalá hagan algo. Y me den suerte. Nada, sí, tampoco tiene gracia si buscamos dónde aparecen las llaves. Tiene que haber algo por aquí. Uy, que le di a nuevo juego. Tiene que haber algo por aquí que no he visto, tío. Tiene que haber algo por aquí que no he visto. Porque me falta una puñetera llave. No creo que tenga que entrar en el Sugar Tunnel ese, ¿no? Aquí no he estado. Igualmente no hay nada, tío, aquí. Aquí no he estado, ¿eh? Creo. Uy, esa puerta. Se viene, ¿eh? Va a salir por ahí. ¿Te apuestas algo? Esto no se puede abrir. Uy, esa puerta. No. Aquí estuve ya. ¿Dónde narices? A ver. Por aquí también estuve, creo. Gente, pues una de dos. O el Sugar Tunnel o el Sugar Tunnel, ¿eh? No hay otra. Muchas gracias, barreré formado por esos dipitazos a tope ahí. Va a girar una esquina y sustaco, ya verás. ¿Qué tal si le pides que te abra la puerta y después invitarle a maldante una copilla? Sí, sí, ya verá la copilla. Si entro en el Sugar Tunnel es que estoy muerto seguro. Pero es que... Ya, ya. Pero es que ¿dónde está la llave? No me queda otro sitio. Tengo solamente dos puertas. La del inicio y esta. Y aquí he visto todo y ya no hay más. Cerca del ácido. Me va a salir el pavo por ahí. Me va a hacer Gis. No tengo ni idea, ¿eh? Cerca del ácido es donde muero, ¿no? No, pero eso era un periódico, tío. Lo que hay por aquí. ¿Veis esto? Es que estoy a un toque, tío. Voy cagado porque es que estoy a un toque, tío. No. No. Aquí no hay nada Aquí no hay nada, locos Ya me lo he recorrido entero Tiene que estar la llave en algún recoveco Que me ha dejado de la otra zona Porque es que aquí no hay nada O aquí, pero aquí me va a salir Y ya verás tú que risi Defiéndeme que me asusto Vuelvo, eh No me deja ¿Por qué? Ahora Aquí debajo no hay nada Por ahí tampoco ¡Uy Dios! ¡Estoy fuera! Me encerré yo solo, tío Mierda Qué mal rollo, chaval Cómo escuché los pasos, eh Detrás Dios, tú Me encerré yo solo, tío Yo creo, gente Que el tío se va moviendo Por la zona donde tienes que ir, eh Porque si os dais cuenta Antes cuando he pillado todas las llaves En la primera zona no salía Hasta que me he metido en la segunda zona En la segunda zona es cuando me ha salido ya Que me ha dejado un toque Y ya no ha vuelto a salir Y en cuanto he vuelto a esta zona Ha vuelto a salir ¿Sabes? Gis Vale, a ver Es que, claro, tío Es que hay sitios Hay mucho recoveco, eh Imaginaros que está en un váter En ese lado de la puerta ¿Sabes? Uf ¿Veis? Ahora la roja me ha salido aquí ¿Sabes? Te cagas Por suerte el mapa no cambia Eso está bien Porque si no ya sí que es imposible ¿Cómo te cambias el mapa? Escuché como se abrió la puerta Voy más tenso tú que yo que sé Periódico de antes Que ya hemos leído Aquí que tenemos La azul Vale, tengo la roja Tengo la azul Ahora Quiero la verde Mucha tensión, eh Se mastiga la tensión Este juego ya os digo Es candelita ¿Dónde encontré antes la llave aquí? Me sigue Me sigue, me sigue Joder Venga tú y me da Te lo crees ni tú, compañero Venga tú Venga, venga, venga No No Pues esto es jodidísimo Es jodidísimo Madrecita, chaval Es jodidísimo Te vas quedando pillado En los sitios Muy difícil, eh Telita tú Con la otra cámara es imposible Y tanto tú Mamacita Vale Entonces hemos encontrado una llave antes Esto estaría bien La próxima vez que lo juguemos Porque no creo que me lo pasen Ni de coña Esto es muy De ensayo y error Veis, ahora aquí no hay llave Estaría bien poner un contador de muerte ¿Sabes? Eso es una putada En verdad, eh Que te cambien de sitio Las llaves DavidFitz7 Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción Loco Muchas gracias por tu apoyo Y bienvenido al canal Titán Zenyu My friend Por tu support Joder ¿Qué dices, loco? Dios, chaval Puff ¿Lo escucháis vosotros igual que yo? Pues es que antes del screamer Escuchas Pum, 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 pum Cómo se acerca hacia ti, tú Que eso yo creo que da más miedo incluso que el susto, eh Pues es que le escuchas Cómo desde lejos lo escuchas poquito a poco ¿Sabes? En plan Pum, 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 pum Cada vez más alto, tú Cuando le tienes al lado ¿Sabes? Terrorífico Vale, por aquí llegaba hacia la escalera Hostia, esto no era el sugar tunnel este Uy, casi me meto, tú Tú, 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 tú Ahí viene No, me ha pillado Me ha dejado pillar en la puerta, tío Me cago en todo Esto es, locos Morir y morir Hasta que te aprendes La ubicación de las llaves Y no solo una Todas Para decir, vale, no está aquí Voy allí, ¿sabes? También el mapa Es que si no Tienes que intentar hacerlo tan rápido De tal forma que Apenas te aparezca el pavo Porque como te aparezca Es muy jodido librarse, eh Muy, muy jodido Aquí no está tampoco, tío Me cago en Tengo la verde Mira, mira Tú, le he visto Le he visto, eh Iba por ahí el notas, tú O sea, que te le puedes cruzar andando También Por aquí me he encontrado esa llave Por aquí no creo que haya más Aquí por donde era Por aquí a la izquierda No Por aquí Muy buenas, Nani, amiguita Aquí vamos sufriendo Un poquito bastante, la verdad Este juego es Rozando lo imposible Bastante chunguele Aquí hay algo Otra llave Se viene Mala idea Meterse por aquí también En una persecución Joder Por delante No te creo, chaval No te creo, tú Por delante, tú Os lo he dicho Os lo he dicho Que es súper jodido Qué cosas me cuentan Lecén llego Y me dan un susto en la cara Brutal Brutalísimo, locos Pues ahí vamos bien, tío Porque he encontrado una llave O sea, llevaba ya dos llaves Me quedaba una Mira, aquí tenemos otra llave Hay que tener suerte Yo creo, sobre todo Con las llaves, tío Cógela Please No me digas que está bug Ahí Vale, tengo una Dime que hay otra Aquí a la derecha Mis ganas Posible respawn aquí Tampoco Subiendo por las escaleras De aquí Posible que haya algo Nanay Nanay Te voy a ir embogiendo Por un contador de muertes Ya, pero ahora ya no tiene gracia Porque hemos muerto muchas, ¿no? No tendría sentido Eso es en plan Ponerlo desde cero Porque ahora mismo El contador de muertes Sería irreal Hostia Otro Subliminal Por ahí es por donde entré Sugar Tunnel Me encontré otra llave por aquí Y ahora la hay Vale, tengo la roja Y no sé qué más Y no sé cuál más ¿Por dónde era tú ahora? Me cago en todo Creo que era por allí, tío Sí Que bueno, puedo entrar por aquí del tirón Por aquí al adere O sea, a la izquierda Vale, me falta una llave Barbaco y chile Viene Tú, que le he visto aquí, ¿eh? No sé si era él o otra persona Había ya alguien corriendo Tú, que le he visto Como una sombra Tengo las tres, ¿eh? Más chile Y ya No sé si es Que la cosa No sé si es Pero no sé si es Pero no sé si es Entra, coño. ¿Qué es esto? Ay, diosito mío, ¿no? Mucha puerta. Eh. Ey. Pequeña chica, ¿puedes ayudarme a salir de aquí? No confíes en alguien en un paseo como ese. Y no me queda otra. ¡Eh! Se mueve porque me muevo yo, tú. Corre. ¿Qué movida es esta, tú? Se viene sustaco brutal, ¿eh? Tiene pinta. ¿Qué es esto? No te creo. En verdad, la escena está súper bien hecha. What the fuck? Pensé que era el final, ¿eh? Esto tiene pinta de ser el final, ¿eh? Nunca he llegado tan lejos, ¿eh? Ahora empiezo sin las llaves, ¿no? Hombre, como lo sabes. Si es el final, claro. Ya decía yo. Claro, pero... Quiero decir... ¿Ahí qué tienes que hacer? ¿Darte media vuelta? ¿A toda pastilla o qué? ¿O qué? Supongo, ¿no? Me da un miedo meterme en estos sitios, tú, porque sé que... Como llegue, me encierra. Eso es imposible esquivarlo. Yo creo que ahí me tengo que dar la vuelta. ¿No? ¡Joder! Pues es que aparte te da... Te da desde China, loco. ¡Corre, corre, corre! Estoy fuera. Joder. Me ha dejado a medio toque, ¿eh? Me ha dejado, pues eso. Tiritando. Si es que he tenido una suerte con las llaves, que flipas. Hay que tener suerte con las llaves. No tiene más. ¡Joder! Otra vez me ha hecho la misma. Me salió en el mismo sitio, tú. Tú, tú. Si es que le llevo pegado, loco. Me pire el sombre. Me encerré, ¿eh? Como suba, estoy muerto. Estoy muerto. Brutal, ¿eh? Brutal, locos. Amnesia, sí, claro. De hecho, no jugué el 1. O sea, el 1 lo he jugado, pero nunca me lo he pasado. El 2, sí. Pero eso no da miedo, hombre. ¿No? Vale. Estas son las escaleras. ¡Qué rabia, tío! Me quedé ahí... ¡Ojo, eh! Este es el Sugar Tunnel. No entres. ¿Eh? ¿Estaba allí o me lo parece a mí? En el pasillo. ¿Lo habéis visto, no? ¿No? No, sí. Es lo impactante de este juego. El tío sale cada vez por un sitio. No puedes predecir. Va a salir por aquí. Para el que dice que no pase por donde ha salido. Es imposible saberlo. ¿Por dónde te va a sorprender el pavo? En el Sugar Tunnel hay muerte. Entras por ahí y empiezas... Es como una especie de pasillo. Y el tío te acorrala y te revienta. No hay más. No hay llaves aquí esta vez. Parece, ¿no? Ok. No hay llaves. No hay llaves. No hay llaves. me voy cambio de zona viene entra venía venía cuidadín cuidadín eso no es donde hay pelotas están las llaves ahora tío aquí hay una vosotros imaginaos esta situación horrorosa terrorífica pero claro nunca acabas en esta situación porque no te metes de inicio en una fábrica así tú solo hostia tú que no hay llaves esta vez me he recorrido todo y he conseguido una llave ¿habéis visto subliminal ese de la cruz esa invertida rara está visto está visto todo ya está comprando las otras dos llaves me encanta porque los protas de estos juegos siempre se meten en sitios para luego salir sí sí tal cual se meten y de hostia no tendría que haberme metido genu por donde descargaste el juego se compra en it's.io en esa página claro eso mismo o sea yo tengo un accidente de este calibre veo esta fábrica y lo último que hago es entrar en una fábrica a ver si puedo usar el teléfono joder corre no mierda tío es que te bloquea la puerta loco no puede ser hombre te bloquea la puñetera puerta tío como se te ponga de lado es que no pasas por la puñetera puerta oh my god vale esta es la llave azul creo a ver si ahora tenemos el respawn bueno ahí brillaba otra cosa pero creo que es el puñetero periódico aquí no hay llave me hizo bodyblock ya van dos dos bodyblocks aquí también es un posible respawn de llave pero esta vez nanai nanai de la china buenas prospect titán gracias por esos 10 bitazos a tope ahí otra llave me voy vale yo buscaría la tercera en la otra parte ¿tú? ¿habéis visto? ¿o estoy yo loco? que había ya alguien abajo ¿no? what the fuck si, si había algo ahí llave, llave, llave uy va a salir por ahí mierda vale vale gente si muero ahora me rindo por hoy ¿eh? antes de seguir quiero que me digáis que tengo que hacer al llegar ahí correr hasta el fondo esquivándolo que trate de abrir las puertas uff no lo sé loco no sé yo si eso es muy buena idea abrirlo ¿eh? deja ir a la niña primero no se puede la niña se mueve si yo me muevo ¿veis? ah deja a la niña ir primero vale, vale, vale eso sí que no es posible que la niña sea como mi escudo protector o algo ¿no? pero es que al final la adelanto ¿eh? a no ser que camine hacia atrás que ella siga avanzando ojo con eso que puñetera y da de olla es raro tú voy más lento ahora ¿eh? ¿o qué? se ve rojo por los lados también aquí va a salir a la niña ahora va a decir ¿qué tal? y ahí me va a destrozar ¡quita! ¡Dios! ¡Corre! ¡Corre! no termina el puñetero este ¡Dios! ¡ желadero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A verdad ¿Combie дос? si alguien entiende esta historia que me lo explique a lo mejor la tía es drogadicta o algo y lo ha flipado todo no quiere volver a saber de este juego lo mal que se pasa tú bien estáis escuchando esto tú ah es que no es la versión completa de locos esta es la versión alfa por decirlo así igual que el de stay out of the house básicamente no no no